La Fiscalía Especial contra la Impunidad ha requerido información al rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés, respecto a los miembros de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud incluye un informe detallado sobre la postulación de la recién electa magistrada Flor de María Galvez Barrios de Porres, y los resultados de la votación llevada a cabo por dicha comisión. En particular, se busca identificar quienes votaron a favor y quienes en contra de incluirla en la nómina que fue entregada al Congreso el pasado 23 de septiembre. El auxiliar fiscal Alexander Maldonado, representante de la FECI, solicitó que esta información sea remitida en un plazo no mayor a 24 horas, y añadió que también se requieren las grabaciones de las sesiones de la comisión. Además, la Fiscalía ha solicitado a la Universidad Rafael Landívar que resguarde las videograbaciones de los salones, donde se celebraron las sesiones de la Comisión de Postulación, entre el 30 de julio y el 30 de septiembre, incluyendo salones contiguos y parqueos. La entrega de este material audiovisual deberá realizarse con la debida autorización judicial. Flor de María Galvez Barrios de Porres fue electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia con 154 votos a favor por parte del Congreso. Actualmente, se desempeña como magistrada. Presidenta de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Familia. Galvez Barrios fue la única candidata que logró la unanimidad en la comisión de postulación, obteniendo 37 votos. Cabe destacar que es hermana del exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Eduardo Galvez.